Luego de un consejo de seguridad, las autoridades anunciaron la vigencia del decreto que ordena la restricción del parrillero hombre en los sectores pertenecientes al cuadrante 12. CNC Noticias le preguntó a los motociclistas turueños que opinan sobre esta medida. Aquí están las respuestas. ¿Cómo se? Yo no sabía, desconocía esa información. Me pareció duro porque yo ando con mi compañera y para temas laborales o para llevar a mi esposo es difícil. Yo creería que no está bien. Pues que por una parte muy bien, pero por otra sí nos perjudica mucho en la restricción de la moto porque sea como sea, si hay restricción, vemos que así haya habido restricción, siempre hay hechos de sangre. Eso no disminuye la criminalidad del que va a hacer sus fechorías, las hace, las hace, haya restricción o no haya restricción. Yo opino que es una medida muy drástica porque sea como sea, cuando uno va a comprar la motocicleta, en la tarjeta de propiedad dice capacidad a dos personas, entonces a uno se ve muy afectado porque uno tiene sus hijos para llevar a estudiar y para recoger su esposa en el trabajo y todo eso, entonces uno se ve afectado en esa medida. Pues yo pienso que en cierta medida es beneficioso porque pues con los homicidios y eso que se presentan, estaría bien. La medida que toma la alcaldía sobre el parrillero hombre pues es una medida ante los hechos violentos que han sucedido en la localidad, pues es algo que debemos entender como ciudadano y aportar a la seguridad, a la convivencia y seguridad ciudadana. Todos necesitamos transportarnos y no se justifica que las personas que tengan este vehículo no puedan transportar a su familia hacia un lugar determinado, así sea el trabajo, a un juego, bueno cualquier cosa. Gracias.